Tu mañana, bye Cachicha. Lo que yo decía, no sé si fuera del aire, que hay acusaciones, acusaciones que hay que tener cuidado, si no se observa la mala fe, si es de mala fe, bueno, está bien. Yo creo que la corrupción hay que combatirla, la corrupción hay que combatirla, pero vamos a manajar de pie y mano a los funcionarios públicos y privados, a los militares, a los policías, y que no hagan nada, que no comiencen proyectos, porque inmediatamente está la acusación de corrupción. ¿Qué hay un fraude o una sobrevaluación, como sea, de 34 millones de pesos en reparación del despacho del ministro de Energía y menos? Oye, pero no se puede ser tan alegre. Mira, por ningún lado, en el gobierno, ni en el otro, ni en este, pasa un fraude similar. Claro, no se puede. Hay cosas, hay comisiones, y ahí sí hay fraude, y hay mañosos también, pero hay mucha gente seria que hay que tener cuidado, que hay que tener cuidado en las acusaciones. Ahí está el caso de Odebrecht. ¿Por qué está en el suelo el caso de Odebrecht? Y las famosas declaraciones premiadas no valieron, y han tenido que acusar a los que acusaron de otro delito, no del caso de soborno. Por lo que la misma Miriam Germán advertía, cuando tuvo el problema, en el otro gobierno, que dijo que ese expediente no tiene el faldo de las pruebas. La misma Miriam Germán. Entonces, eso quizás puede pasar con algunas superfluas acusaciones, acusaciones a personas, a policías, a militares, a civiles. Entonces, es muy posible que se merezcan la cárcel, y yo creo que hay que adecentar la administración pública para que no se robe mi dinero. Yo creo que sí. Y que el Ministerio Público, que la justicia, en sentido general, debe actuar. Pero yo dudo mucho, yo dudo mucho. Y estaba viendo un editorial de uno de los periódicos, donde habla sobre la moralidad de Antonio Almonte. Donde habla de la rectitud de la preparación de Antonio Almonte. Que ha cometido errores, cierto, todo el mundo comete errores. En el ejercicio, el que no hace nada, no comete errores. El que no hace nada, no comete errores. Pero el que hace, comete errores. Bueno, y en el camino se pueden enmendar. Pero yo dudo mucho, eso que dice el buen amigo de Adoco, que está sometiendo, o haya hecho una investigación, de que allí se ha, como dilapidado, en reparación de despachos. Hay que entender, y eso lo dice, creo que el editorial es el periódico, que se emitió un decreto, no tengo el número ahora mismo, que unifica. Yo creo que la CDEE, la que yo conozco muy bien, debe seguir como organismo coordinador del sector eléctrico. Alguien debe coordinar, pero ya existe un ministerio. Y es la ley que manda eso, la disolución. Pero hay que derogar la ley que crea la CDEE. Entonces, para adaptar, y le hablo a ella como constructor, para adaptar un nuevo edificio, que era administración de CDEE, a un ministerio, y juntar la Comisión de Electrificación Rural, y una serie, bueno, ya se sacó de allá la transmisión, se sacó la hidroeléctrica, que estaban ahí. Pero para adaptar un edificio, un edificio, a nuevas funciones, a nuevo personal, a nuevo departamento, hay que romper, hay que abrir en la estructura realmente, la edificación, y eso se gasta. Yo en ocasiones no estoy de acuerdo con que hay funcionarios que llegan al departamento, está muy bonito, y seguido buscan unas queridas que se los remodelen. Una amiga, una amiga. O una amiga, una amiguita, o una verja, o que lo alfombre. No, no, yo no estoy con eso. Pero yo que conozco el edificio de la CDEE, y la readaptación, readaptación de ese edificio, tiene que conllevar modificaciones. Y como están los materiales ahora, y como están los materiales ahora, realmente hay que investigar muy bien. Bien, que a mí no me gustan las acusaciones alegres, no me gustan. ¿Por qué? Porque sencillamente, sencillamente se sobrepasa. Pero quiero dejarlo ahí, quisiera leer el editorial de ese periódico, hay un comunicado que sin decirlo, el Ministerio de Energía y Minas, se puede entender que estoy defendiendo al monte, no porque seamos amigos de él, sino que yo conozco de la ética, la moralidad, los principios que adornan a ese profesional, profesional del sector, profesional. Si con eso lleva que lo estoy alabando, bueno, lo estoy alabando, yo no quiero ser injusto, injusto con nadie, absolutamente con nadie. Otro tema que tengo por acá, es que, no sé, yo creí realmente inoportuno, inoportuno, el hecho de que la tacita de oro de este gobierno, que es el sector turístico en el cual estamos inmersos, se le da un golpe, como se le ha dado sobre todo a los grandes y a los pequeños. Yo creo que los trabajadores merecen un aumento salarial, creo, pero casualmente, si apuntala en un aumento retroactivo, a agosto, terminando el año, en pandemia, un aumento salarial al sector eléctrico, creo que fue el Ministerio de Trabajo que lo anunció. Entonces, yo creo que en momentos que el sector turístico está en pleno apogeo, el ministro buscando, buscando que vengan más turistas, que entren más divisas, que hemos recuperado el empleo en el sector, ahora le damos un golpe, hay hoteles pequeños que van a cerrar, porque con ese retroactivo que se ha hecho, no sé quién fue el ingenioso funcionario, el genio, el genio, no sé si fue el hijo de mi amigo, Atoidecán, que puso ese retroactivo a agosto, además del doble sueldo, ah no, pero lo van a quebrar el sector turístico, o tienen la intención de quebrar el sector turístico, pequeños y grandes, porque eso va en escala también, y no estoy opuesto a los aumentos salariales de los empleados, pero en crisis, tú no puedes llevar más crisis, ¿por qué? Porque lo que hace es que se derrumba, se derrumba el edificio. ¡Tú mañana! Bye Cachicha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!